Nos encontramos en Punto Digital junto a Mariana Correa, junto a Marilyn Reisenauer, parte por supuesto del equipo de trabajo de la comuna local. Mariana, bueno, gracias por recibirnos. Esta es una nota que hace unas semanas que venimos preparando. Lo bueno es que con buenas noticias para los emprendedores, para los trabajadores del pueblo, referida a líneas de crédito que han salido, que han aparecido y que por supuesto hoy se han presentado a la población. ¿Qué nos podés contar en particular, Mariana, entonces, de esto que se ha presentado hoy, día jueves en Punto Digital, este Activa Emprendedor, insistimos, líneas de crédito, facilidades para los emprendedores aquí en nuestra localidad? Sí. Bueno, buenos días, Santi, a vos, a toda la gente que está mirando el programa. Como decías, hoy se presentó la Activa Emprendedor, que es una línea de créditos que baja desde provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, y lo que apunta es a fortalecer la economía local, ¿sí? Está basado en la economía solidaria, que lo que busca es que una vez que las personas van ingresando al programa y se va haciendo la devolución de ese dinero, nuevos emprendedores puedan ingresar al programa y también tener la posibilidad de acceder al crédito. En este caso, la Activa Emprendedor está apuntado a la gente que produce y vende sus propios productos, ¿sí? No lo que es reventa, por ejemplo. Pero bueno, la buena noticia es que este programa es más amplio que lo que fue Banco Solidario, que estuvimos conversando también la semana pasada. En esta ocasión, el dinero que bajó desde provincia son 12 millones y medio que se van a repartir entre los diferentes emprendedores que accedan al programa. Y lo bueno también es la tasa de interés, que es muy baja, ¿sí? Está entre un 15 y un 20% de interés. A devolver en 12 o 18 cuotas según la necesidad de cada emprendedor. Mariana, lo interesante, lo remarcabas recién, y de hecho era el plan original de la primera nota respecto a lo que fue la entrega de fondos por el Banco Solidario. Cómo de alguna manera, un mes después, más o menos aproximadamente, aparece otra opción, otra línea de crédito de alguna manera, que de alguna manera, vaya la redundancia, resuelve problemas de financiación para aquellas personas que en líneas generales no son las que tienen acceso o que no es tan fácil el acceso de crédito. De alguna manera, resuelve una demanda seguramente muy grande de muchos productores aquí en nuestra localidad. Sí, así es. Como yo te comentaba la semana pasada, Banco Solidario también fue un programa de provincia que, bueno, a través de nuestro senador departamental, Esteban Mota, baja la localidad. En ese momento eran 5 millones que, bueno, se fue distribuyendo entre los emprendedores que quedaron en el programa, que fueron 8 emprendedores. También el Banco Solidario tenía rubros específicos, que era, por ejemplo, manicura, peluquería, manufacturación, carpintería, metalúrgica. En esa oportunidad hubo gente que quedó afuera del Banco Solidario porque por ahí les faltaba cumplir con algún requisito, que son mínimos los requisitos que se piden, pero el monotributo es fundamental para poder acceder a esta línea de programas. Y esa gente que quedó afuera durante este mes fue haciendo todos esos papeles y llega el programa Activo Emprendedor, entonces ahora van a poder acceder también a otra línea. Marilín, bueno, respecto a esto último que decía Mariana, me parece también importante, lo hablábamos recién fuera de cámara, que la gente que tenga su emprendimiento, que tenga su desarrollo, su comercio de producción propia, como bien decía, en cuanto a los requisitos particulares, esté atenta, y no solamente atenta, sino que ante cualquier duda se acerque a la comuna, que mande mensaje, que se acerque porque efectivamente y evidentemente están apareciendo alternativas. Sí, sí, tenemos una comuna muy abierta a la sociedad, cualquier consulta pueden hablar conmigo, con Mariana, con Viviana, con cualquiera de la comisión para cualquier tipo de duda. Imagino Marilín también la satisfacción, le contamos a la gente recién que se acaba de presentar el Activo Emprendedor, de ver a la gente aquí, por supuesto, interesada, queriendo interiorizarse justamente en todas estas alternativas. Yo insisto, son respuestas concretas que se le da a la gente. Sí, sí, la gente es muy abierta, también viene, consulta, pide, pregunta. Por suerte en ese sentido estamos bien y abiertos a la población. Mariana, para cerrar entonces, en base a esto último que venía diciendo Marilín, que también decías vos, el llamado a la gente de que esté al día con todo lo que son los requisitos, que esté al tanto porque efectivamente puede que a la comuna le llegue la buena noticia de acá algunas semanas de alguna otra línea de crédito que se baja desde el gobierno provincial y bueno, estar todos atentos ahí, al pie del cañón, como quien dice, para utilizar las herramientas que se nos ponen sobre la mesa. Sí, sí, tal cual, como te comentaba antes, sí es importante que la gente se acerque a la comuna, que vengan, que nos consulten, que pregunten cualquier inquietud que tengan. Nosotros estamos abiertos, estamos disponibles, siempre tratamos de dar una mano con lo que es asesoramiento de papeles, bueno, qué es lo que necesitan, cómo lo tienen que hacer, dónde lo tienen que hacer. Y lo que te comentaba antes, que justamente nos pasó hoy, que en Banco Solidario hubo gente que capaz no tenía los papeles, pero se fue haciendo a poquito porque fue a la comuna, preguntó, se asesoró y justo bajó el programa de Activa Emprendedor y ahora pueden ingresar al programa que, como decías vos, son créditos que están muy buenos para el fortalecimiento del emprendedor en sí y también de su emprendimiento para darse a conocer a la población, para crecer, para desarrollarse y que también está bueno que, digamos, a nivel local se vaya fomentando todo esto y que también la gente entienda del compromiso del pago, que es lo que yo les decía hoy a quienes vinieron a la reunión, esta importancia de la economía social, empezar a apoyarnos como localidad en los emprendimientos y que cada uno pueda hacer crecer su economía y su forma de vida, digamos, que también es lo que les da el rédito con estos emprendimientos. Mariana, y para cerrar todo de alguna manera, encerró en el concepto también de este programa que se ha bajado de la senaduría, del senador Esteban Mota, del Compre San Martín, que evidentemente suscita mucha atención en la gente acá de Cañarroquín y de la región, que de alguna manera uno lo que ve es que engloba un concepto de compre local de alguna manera. Exactamente, todos estos programas están destinados justamente a eso, que es lo que nosotros también remarcábamos hoy, la importancia de comprar en la localidad o en el departamento o en la provincia, que justamente es un requisito de estos programas. Todas las compras de maquinaria, insumos que se hagan, tienen que ser dentro de la provincia de Santa Fe porque justamente están destinados a eso, activar esa economía. Mariana, Marilín, les agradezco su tiempo. Bueno, como siempre, Canal 2 y Panorama a disposición. Y bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar con alguna otra línea de crédito que se baje, ¿no? Por supuesto, reactivando un poco, por supuesto, la economía local y desde ya de nuestra provincia. Tal cual, bueno, muchas gracias, Santi, y por el espacio.